Música Hola amigos, bienvenidos a una nueva tutorial. Hoy vamos a hablar de crampones. El crampón es un elemento, junto con el piolet, imprescindible para la seguridad en terreno nevado. Primera cuestión, saber elegir el crampón adecuado para el tipo de bota que estemos utilizando. No todos los crampones valen para todas las botas, cosas que tenemos que tener en cuenta. Hay botas que son flexibles. Hay otras, por ejemplo, como es este caso, en este caso, que las dos son totalmente rígidas. Pero podemos observar que unas tienen unos cantos o unas marcas por delante que otras no tienen, por delante y por detrás. Y hay otras totalmente rígidas. Por lo tanto, la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es, en el caso de botas que tengan flexibilidad, ya sea porque son totalmente flexibles o semiflexibles o semirrígidas, tendremos que utilizar siempre crampones que tengan movilidad. Es decir, son modulares y tienen movimiento. Si no tienen este movimiento y utilizamos crampones que no tengan movimiento, que es rígido, se creará una fatiga en la zona de flexión y al final se romperá. Pero hay algo más. También hay la elección de este crampón referidos al tipo de cierre que tengan. Tendríamos el clásico o más polivalente, vale, para todo tipo o para casi todo tipo de botas, que es el de correas. Aquí, por ejemplo, una flexible, sin ningún problema, se cerraría. Podríamos utilizar otra, por ejemplo, rígida, un poquito más técnica, exactamente igual. Y exactamente igual con los otros dos. Por ejemplo, tendríamos luego otro tipo de cierre que sería el semiautomático. Aquí vemos, como he dicho antes, la estribera de la parte de adelante, donde va a ir la puntera, y un cierre de bloqueo rápido. En este, no podríamos poner este por una cuestión de que no tiene detrás el apoyo especial o específico que el fabricante ha diseñado para él. Se colocaría la parte de adelante y directamente un clic es lo que lo cierra. Y luego tendríamos, por último, el automático, donde vemos que tiene delante este arco y la zona de cierre por delante. No podríamos utilizarlo sobre una bota que no tenga el arco marcado. Todo, por ejemplo, ya tendríamos que ir a una bota más técnica, como por ejemplo este tipo o la de travesía. Esta ya va a ir colocada delante y exactamente igual, por delante cerraría. Ya sabemos el crampón que necesitamos. Lo siguiente será ajustarlo a la talla de nuestra bota. Por ejemplo, para esto, normalmente encontramos varios sistemas, según marcas. La forma recomendable o la que os decimos que es mucho más polivalente, es la que simplemente con el gesto de levantar un pequeño pasador que tiene, puedes aumentar o reducir la talla sin ningún problema. Hay otros, como por ejemplo este tipo, que ya necesitan de herramientas especiales. O en este caso de aquí, hasta donde este onillador, errores de ajuste. Esto querrá decir que la talla no es la correcta. Lo hemos cerrado tanto que ha sobresalido la barra por la parte de atrás. Esto es peligroso porque puede chocar contra la roca o en un movimiento y hacernos saltar la talonera del suelo. Y por lo tanto perder la colocación correcta del talón sobre la nieve. Si esto tendría que quedar así, habría que cortarlo. Pero recuerda, si lo acortamos, perdemos tallaje del crampón. Otro orden de ajuste es que lo hayamos dejado excesivamente largo. Es decir, está muy ajustada. Nuestra bota es excesivamente grande para este tipo de crampón. Nunca podemos dejarlo en el último o penúltimo agujero de ajuste. Siempre deben quedar como mínimo entre dos y tres agujeros de separación. En este caso, la máxima ajuste que deberíamos tener esto aconsejable sería esta. Que sobresalgan mínimo dos agujeros. Aún así, estaría algo ajustada. Colocamos la bota, en este caso flexible, la colocamos por delante y la colocamos por detrás. De forma que, al meter la bota, podamos levantarlo sin que se quede el crampón. En el caso del ajuste de automático y semiautomático, aquí tenemos correctamente colocados cómo deberían quedar en cuanto a la longitud en cada uno de los casos del tipo de bota. En el semiautomático que tiene el arco delante, tendremos que presionar hacia delante el arco, que veamos que se mete bien y se incluye bien dentro de la marca que tiene. Y por detrás tendrá que quedar ajustado, en este caso, a los ribetes, aunque es posible que en algunos casos, como este crampón, no tenga ribetes. Y, por lo tanto, no normal que ni nos haga tope. A la hora de marcarlo, en ningún momento se podrá venir para atrás. Eso quiere decir que está ajustado incorrectamente. Por lo tanto, tendremos que ajustar en cuanto a la longitud con el pasador para que quede como se debería quedar correctamente, que sería en esa posición. También tenemos o disponemos en los bloqueadores traseros una rosquita que es de ajuste micrométrico. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que las alturas de los talones, en todos los casos, son las mismas de las botas. También tenemos otros tipos de ajustes que serían tanto para mover el arco que tenemos delante, metálico, y también para la parte trasera. Y, por último, unir el grampón a la bota. Recordad que el grampón es el último elemento que se pone en la bota. La polaina o el cubrebota sería por debajo del grampón. En este caso, vamos a encintarlo. La cinta la cogemos y le quitaremos los reviros o los twisters que se puedan crear. Iría primero hacia la parte de la puntera. Primer derviador que tenemos. O ajuste que tenemos en la parte de delante. Lo pasamos y ajustamos. Ahora, el siguiente que tenemos sería el de la talonera. Justo contrario de donde hemos empezado. De dentro hacia afuera. Exactamente igual. Ajustamos. Ya que luego tanto roce no nos lo permitirán. Y, por último, irían por encima. Parte superior del empeine entraría en la hebilla, que normalmente son de cierre rápido. Aquí, en este sitio, daríamos el último ajuste. Cuestiones que tenemos que tener en cuenta. La hebilla siempre va a quedar por la parte exterior del cuerpo. Ya que la hebilla se podría enganchar con las puntas laterales del otro grampón. Y también hay que tener en cuenta que los grampones son izquierdos o derechos. Igual que las botas. Por lo tanto, siempre se colocará el mismo grampón en la misma bota. El sobrante de cinta nunca debe ser menor a unos 8 o 10 centímetros. Si hay un sobrante tan largo, tendremos que rematarlo. Y si queda excesivamente largo, pues tendremos que cortarlo. Nunca deben quedar sobrantes colgando, ya que nos pueden hacer tropezar. Los grampones hay que ajustarlos y aprender a colocárselos en tu casa o en un lugar tranquilo. Nunca hay que apurar al lugar donde vamos a utilizarlos. ¿Cuándo hay que ponérselos? Cuando pensemos que tendríamos que tenerlos puestos, ya es demasiado tarde. Por lo tanto, es mejor anticiparse. Y también, como recomendación, todos los grampones deben llevar lo que se llama el antibut o el antizueco. Llevarlos sin ellos, como es el caso de este que tenemos aquí al lado, significa que se pueden hacer fuecos de hielo y, por lo tanto, hacen que las puntas no sean efectivas. Y recuerda, ayúdanos a hacer las montañas más seguras. ¡Gracias!